Hola, soy Chema Espejo y te voy a presentar el nuevo videocurso gratis en el que te voy a enseñar cómo vender tus productos en Facebook. Sí, tus productos y vendérselos justamente a esa gente que tú y yo sabemos que les va a gustar y mucho. ¿Cómo? Te voy a explicar mi método de cómo vender en Facebook, cómo trabajas con la página, cómo hacer un marketing que realmente te dé resultados, además de hacer unas campañas en Facebook que tengan una estrategia que te lleven a algo, que vendas productos y que al final logres eso que todo el mundo dice que Facebook al final puede servirte para mucho. Y todo eso te lo cuento en los cuatro vídeos que acompañan en este curso y que vas a poder implementar todo lo que te digo y va a dar un salto considerable tu negocio, aprendiendo e implementando todo lo que te cuento. Así que ya sabes, te espero dentro y solo tienes que darte de alta en esta página. ¡Chao!